Nuestro amor es una bendición de Dios Y no puede existir pareja tan feliz como nosotros dos Tú y yo hicimos de la noche a su Una linda canción, un poema de amor para soñar los dos En nuestro gran amor no hay pena ni rencor que puedan separarnos Si la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó la suplica de amor que imploramos los dos Música En nuestro gran amor no hay pena ni rencor que puedan separarnos Si la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó la suplica de amor que imploramos los dos Así es el amor del alma Así nos queremos tú y yo Música 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 Música